Un saludo a los morenos locos, los locos de funda, para el animal y la banda perdida, el peregal, el cabello de bollón, a Podaca, 821, y toda la US, todo el loco. Y arriba, 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 yo soy del barrio perro, 821, cambiarlo estás pendejo y malo del culo, si no eres de aquí, no sabes que pedo, los regiomontanos somos bien culeros, somos caladores, bien o mal, lo que importa es llevar a tu casa pan, y que quede también, pa' tomar en la esquina, podrán pasar cien años, Y seguimos en pandilla, la banda prendida, con la de Celso Piña, círculo de sol, pa' todas las jefitas, carnitas, aras, pudo pretexto, pa' ponernos locos, y bien pendejos, el pomo la mota, el símbolo el trinche, el tolbe la roca, aquí nunca se extingue, más rayado que el chupete, con más trinches que el tritón, simón perro, under side al millón. Esta es para todos mis locos en el norte, berguero, chon los grifos, si bailan es insontle, una para los tolbeneros que andan al cien, los que me enseñaron a forjar la mota bien, mata y pon, decía el toro, yo soy de Nuevo León, prendan el forro, yo soy rapero, pero la skin es primero, chuntan dos maníacos y raperos, cargan fierro, prendeleños, saludos a la under y a los ribereños, mejor que nosotros, solo en tus sueños, así que ponte a bailar la cumbia nena, de morro no había comida en la alacena, panochones tiran panchos, yo ponía mis ganchos, el pinche tumbando marihuana, ese es Sancho, represento el pinche barrio de Escobedo, pasó raperos y chotas, métanse el dedo. Me dicen el rapero, pero soy más solo, aunque ni mierdista, nunca he andado solo, desde que era un puñeta, ando en la panilla, alta del testigo, el pinche cerro de la silla, pero aquí en mi barrio la cosa es diferente, la forma de vestir, también la pinche gente, la vida no se trata de puro rap, en la calle se escucha en las colombias, carnal, aquí no es Nueva York, ni tampoco España, no se dice grafite, se dice que apaña, reyes vayan a estos combos locos, el sopiña, rosarios, rimas, caramelo en las riñas, mosquita y puro pinche tolbenero, los combes de Botín y también el filero, antes había pura pedrada en la cuadra, ahorita nomás oyes el trueno de la escuadra, desde San Bernal yo le caigo a pueblo nuevo, saludos al Indepe y todo Escobedo, los barrios de Monterrey, así somos, si hay otra forma de ser, yo no se como, siempre me la paso, fumando a diario, soy de esos locos, que siguen el barrio, póngase me al tiro, que ya llegue, bailo la cumbia, con conversa y cortés, puro pinche loco, que se hagan la rueda, unos con su tinaco, y otros con su hierba, que se hagan la machaca, todos tiran dos airas, un desayos, 8, 2, 1, perro es mi placa, sigo zumbando, por los que preguntaron, caigan a frenos, perro, ahí nos topamos, me pares de rayadas y con verde botita, braviado como los cholos, como dice la bandita, trinche pa' abajo, pa' arriba, levanten a su clica, símbolo, estar símbolo uno, yo soy 8, 2, 1, qué onda pinche perro, vamos a echar humo, ando jalando y en la Indepe, paso por el funda, esta alcala bien presente, decimos yo aquí nací, tú que me puedes decir, esta rola te prende, prendas el churrito y póngase en ambiente, que es viernes y no traigo nada, nada más me acompaño un 20 para un pinche tornaia, rebajado con tango lo que sea la chingada, pero ando al 100 con toda la perrada, y todavía represento, pa' todos los cholos barrios que seguimos en el juego. ¡Gracias!